Hay hasta tanques, ¿eh? ¿Están viendo? ¿Están viendo? Están tanques, ¿eh? Uy, se le está subiendo arriba, se le está subiendo arriba. ¿Qué le estará diciendo? ¿Qué le estará diciendo, amigos? Super venezolana, ¿eh? Cuidado con el túmulo este. Monay. ¿Qué es Monay? Uy, mira qué hermoso. ¡Hágale, primo! ¡Hágale! Escucha, escúchese ese sonido, esa pitoreta hermosísima, ¿eh? A ver, palabra venezolana. Chambo. Camarada. Bueno. Panas. Amigos. Ah, está bueno. Chévere. Ah, amigos también es chévere, ¿vale? Cuadrar. Cuadrar es ligar. Vale. Uy, ya están las cámaras. Bueno, señores, bienvenidos a este hermoso y precioso juego, compañeros. Bienvenidos a Eurotrack Simulador. Me encontraron aquí estudiando, chicos. Por favor, ni lo tengan en cuenta esto, amigos. Pero es que yo, siempre que vengo a Venezuela, a Colombia, a Brasil, porque hay muchas sorpresas, hay muchas sorpresas que se vienen para aquí. Chicos, estamos de vuelta aquí, compañeros. Si van, si miran aquí un poquito raro aquí, la cámara es porque estamos haciendo un retoque aquí con Lisa. Hola, Lisa. Hola, Lisa. Bueno, sí te escucha, ¿eh? Hola. Están las cosas que hacemos, amigos. Y ya pronto, pronto se llega algo muy, 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 muy esperado, amigos. Así que, compañero, estaba leyendo aquí mis palabras venisolanas que hemos estado escribiendo con él aquí. Y, por qué, camaradas, panas, líder, chévere, esto me gusta, esto es chévere, ¿eh? Eh, cuadrar, ligar, cuadrar, esto está bueno, ¿eh? La otra cosa que no sé es que la de perezoso, ¿cómo era? Es que no me acuerdo cómo era. Bueno, compañeros, este, vamos a viajar, compañeros, en este combo. Miren, compadres, la máquina que traemos ahora, amigos. Si pueden ver, amigos, miren. Por favor, chicos, no ven a esta señora porque esta señora es la dueña de la... ¡Ey, señora! Uy, le ha llevado los pechos, viejo. Mira, 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 mira. No puede ser, qué hermosa, qué hermosa empresa va ahí. Amigos, muchísimas gracias al señor Pixel que me ha, eh, eh, me ha creado este hermoso skin, amigos. Si la pueden ver ahí, vamos nosotros, viejo. Y aquí, pues, su, su logotipo de canal, eh, recuerden buscar a Pixel, 83 y Yuki, y ahí lo van a tener, amigos. Amigos, llevamos, eh, placa venezolana ahí, amigos, y llevamos este golfo hermosísimo con la skin de onducatracho 22, amigos, está genial. Hay más skin mías y más skin, eh, de Venezuela, amigos. La pueden buscar por ahí, si la voy a dejar en la descripción, creo que se lo voy a dejar, yo creo que sí. Voy a decirle a DJ Pixel a ver si la podemos pasar o, o no sé, eh, si pueden ver por aquí, amigos, eh, 22 y 11, 83. Es, es como, como algo que está oculto aquí, ustedes, eh, ya saben. Y aquí, conductor loco al volante, cuidado. Así que, no lo tengan en cuenta eso, amigos, que toda señorita te agarra las piezas, y nos vamos a ir, amigos, entramos al interior. Eh, perdónenme, amigos, si, si, estoy hablando un poco raro, despacio, fuerte, no sé, pero estoy como desentrenadillo un poquito, porque ya tenemos por lo menos una semana que no subimos video. Pero, eh, todavía, eh, aquí la feria, el vive, sigue aquí en nuestro, en nuestro, en nuestro barrio. Y voy a estar subiendo videos, eh, ojalá es que los pueda estar subiendo uno, eh, todos los días, o uno día de por medio. Hasta que comencemos el mes de, el mes de qué era, mi amor? El mes de septiembre. Eh, seguiremos con todo al cien por cien. Así que, amigos, vamos a darle, estamos aquí en Gua, Guanare, creo que es así, Guanare. Vamos a pasar por aquí, creo que, vamos a pasar, vamos a ir hacia Valera. Sí, es Valera, eh. Vamos a ir hacia Valera, que está hermosa esta carretera, me encanta, eh. Y más que la vamos a hacer con este Volvo hermosísimo, amigos. Y arrancamos, vamos a subirle un poquito el volumen. Y, cuando podamos, chicos, vamos a, 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 eh, ¿cómo se llama? Hace calor, eh. Cuando podamos, vamos a ver si podemos quitar a esta señora de aquí, porque si ya saben ustedes. Esta señora, hay que quitarla. Sí, va pegada ahí, esta es la dueña del bus, y no podemos despegarla, compadre, ya saben. Y la cámara está ahí del otro lado, pues ya vamos a ir viendo cómo le acomodamos la cámara. Esperemos que... ¡Uy, señora, cuidao, la señora! Eh, chamo. ¡Papá! Ven, chicos, estoy aprendiendo, eh, sus palabras hermosas que hablan en Venezuela, amigos. Y eso, compadres. Pues vamos a darle, amigos, esta carretera está súper, súper genial. Me encanta, me encanta cómo ha dejado esta carretera. Eh, los creadores y el señor Pixel también que está ayudando también a... El mapa de Venezuela, amigos. Me encanta, eh. No sé si, yo creo que el mapa de Venezuela va a ser de pago, eh... Cuando esté terminado. O si quieres las actualizaciones antes de todo, de todas las personas que la van a obtener, porque al final va a ser gratis. No sé si me explico, mira. Eh, mira, chamo. Eh... No sé, espera, espera, espera. Mira la mujer. Quiero quitarme esa mujer, eh. No me gusta que vaya ahí. Bueno, está bonito este puente, eh. Eh... Mira, eh... El mapa, yo creo que va a ser así, o creo que es así. Como ya días no subo videos, no sé, no he hablado con Pixel. Eh... Creo que el mapa... Eh... Si quieres obtener las actualizaciones, eh... Pero las actualizaciones, eh... Buenas que vienen, eh... Creo que vas a tener que dar por lo menos una propinilla para que te la pasen antes. Para que la juegues antes. O si no, pues tendrás que esperar por lo menos unos dos meses, creo yo. Creo que así es el asunto. Vamos a pasarlos a este, compa, porque mira. Ay, no, no, no. Viene un hombre aquí pintado de rojo. ¡Eh! ¡Hazte a un lado, muñeco! Este chamo novato. A ver. Vamos allá. Uy, se me acaba de quedar mi camión, viejo. Vámonos, chicos. Eh... Vamos ahí. No sé. No entiendo este hombre por qué va tan cargado, viejo. A llevar solo... Solo hombres, eh... Pesados, musculosos. De esos que hacen, este... Eh... Músculos. Vámonos, amigos. Vámonos. Eh... Muchísimas gracias a todas las personas que son fieles al canal. Que están por ahí pendientes, amigos. Muchísimas gracias que me han esperado. Eh... Lamento mucho que me haya ido así... Eh... Eh... Del canal unos días. Pero es el único mes que mi esposa está más libre de trabajo. Y... Eh... Tenemos las tardes libres para ir a pasear. Para ir a caminar. Eh... Para salir un poco. Y más ahorita. El sábado, ¿no? Eh... ¿Cuándo empieza la feria? Este sábado. Vale. Este sábado comienza la feria ya, eh... Aquí en... En España. Eh... Bueno, en Bilbao, donde vivimos nosotros. Eh... Oh, no le había puesto. Escuchen... Escuchen la pitoreta, viejo. Eh... Me encanta. Escuchen la pitoreta. Pana. Es cierto. Pana es de ahí, ¿eh? Yo creo que aquí esta ciudad no está nombrada. Y creo que es de Trujillo, amigos. Creo que es la ciudad de Trujillo, ¿eh? Sí, sí. Vea, vea. Mira, mira, mira. Esta es la parte de Trujillo, amigos. Capital. Ah... Eh... Trujillo es la capital de Venezuela. Amigos, es que yo he sido un poco malo para estudiar. Vean, unos... Unos trailers por ahí hermosísimos. Ya vamos a entrar a la parte súper, súper... Jejeje... Venezolana, amigos. Ya lo verán, ¿eh? Ya lo van a ver. Me encanta este... Este autobús. Y más que lleva mi skin, amigos. Super calidad, ¿eh? Vean que estamos entrando ya al sitio... Jejeje... Perdón, chicos. Perdón. Vamos a ver, amigos. Eh... Y hace muchísima calor aquí, amigos. Demasiada calor. Eh... Entonces aquí se me seca la saliva, viejo. Así que... Creo que tiene que haber un taller aquí para quitarnos la vieja esta de encima. ¿Cómo vas ustedes? Bien. Vale. Perfecto. Miren, amigos. Aquí empezamos ya con estas cosas... Eh... Súper, súper, súper venezolana, ¿eh? Cuidado con el túmulo este. Monay. ¿Qué es Monay? Mira qué hermoso. ¡Hágale, primo! ¡Hágale! Escucha, escúchese ese sonido. Esa pitoreta hermosísima, ¿eh? Un... ¿Cómo se llama? Un este... De estos aquí. Un taller para quitarnos la señora encima, amigos. Porque esa señora no sé qué viene haciendo. Es que es la dueña del autobús. Y entonces... ¡Uy, uy, uy! Un túmulo. Vale. Vale que las amortiguaciones de este carro son espectaculares, amigos. Pero... No hay que jugársela, ¿eh? Ese es grande. ¿Y este puente qué onda? ¡Qué bonitos! Este es puente, loco. Me gusta, me gusta, me gusta. O viene de la ciudad. Del barrio de ahí arriba. Yo creo que tiran las aguas negras de ahí arriba, ¿eh? Es que en nuestros países, amigos... Los toca cagar donde los toque, amigos. En Honduras... Las aguas negras... ¡Eh! ¡Unas ovejas! ¡Ovejitas! En nuestro país... Cuidado con las ovejas, ¿eh? Porque son de ese pueblo que está ahí. Y luego los ven pasar de nuevo. Y los va a cargar la bruja. En nuestro país, hablando de las heces fecales... Hablando de las cosas así... En nuestro país, las aguas negras son muy, muy, muy... Yo lo hablo por Honduras. Porque hay muchos sitios que son demasiado, demasiado puerco. Entonces, uno le toca botar las aguas negras. ¡Mira, mira qué pasa aquí! ¿Qué pasa? ¡Policía! ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Policía venezolano, amigos! ¡Ese es policía venezolano, eh! Este... 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 Me parece aquel vato que mataron, viejo. Al que... Al que andaba ahí, que era este... De los contrarios de la política. No me gusta hablar de la política, pero... Me pareció conocido, amigos. Bueno, amigos... Eh... Aquí hay... ¿Qué es eso, amigos? Es como una báscula de pesado, ¿no? Eso. Quítese, señora. Quítese. Aquí hay un... Aquí hay un taller. Vamos a entrar aquí, amigos. ¡Pam, pam! ¿Qué es eso, amigos? ¡Pam, pam! ¡Dios mío! No sé... ¡Ah, Dios mío! Tenía que revisar mi autobús. Miren, miren, miren. ¡Qué bonito esa parte, viejo! Esa es genial. Eh... O sea... Tenía que revisar mi autobús a ver si alguien trae drogas o cosas así. Porque ahí está la policía. ¡Dios mío! Lindo. Vale. Vamos allá. Eh... Ya que estamos aquí, les voy a enseñar una cosa. Voy a quitar la señora. Esperen, se pueden... Pueden quitar la señora. Voy a quitar la señora. Aquí, miren. Pueden cambiar la skin como quieran, compañeros. Hay muchas skins de otros compañeros. De la empresa también. Del señor Draco. Eh... De Ruber. Hay de todo, amigos. Hay de todo, eh. Aquí hay de todo. Eh... Del Atlético de Venezuela. ¡Uy! Hay de todo, compañeros. Hay de todo, eh. Muchísimas skins, amigos. Hermosísimo. Rápido de luz. Voy a dejar esta. Bueno, había otra que me encantó, eh. Que era como así, como toda la bandera de Venezuela. Eh... Eh... ¡Uy! Las cervecitas, muñeco. Ja, ja, ja. A ver, eh... Trujillanos. ¿Y este Trujillanos qué es? Esto es de fútbol, ¿no? Creo que es de fútbol, amigos. Vale, la virgen ahí. El pan de todos. Este pan viene de allá. Entonces, mira, Elisa. El pan que nosotros hacemos todos los días aquí. Creo que sí. Eh... Vamos a poner este, amigos. Uh, hay unas señoras por aquí. Eh... Y este, compadre. Creo que es este, ¿no? Vale. Eh... Vamos a dejar una skin... Es que no, me decido por... Por mucha. Esta, me gusta esta. Rápido. No sé de dónde será. Vamos a cambiarla para que no vean siempre la mía. Les quería enseñar que ahí están las skins. Muchas skins. Y muchos de los compañeros de la empresa. De... De... De Stephen. De... De... De muchos, amigos. De Draco. De Pixel. Estamos dándole para atrás, amigos. Y tengamos cuidado porque... Es que así ya es más venezolano, amigos. Es más venezolano, ¿eh? Y aquí, pues, estamos en el mapa de Venezuela, amigos. Dame pasada, primo. Uh, uy, uy. Ahí estamos, ahí estamos. Enróllalo todo, enróllalo todo. Ahí, ahí, ahí. Eso sí me gusta, me gusta. ¿Vale? ¿Vale? Uy, Dios mío. Aquí tiene que haber algo... Muy, muy, pero muy fuerte. Porque... Eh... Ahí está tanques, amigos. Ahí está tanques, ¿eh? ¿Están viendo? ¿Están viendo? Está tanques, ¿eh? Uy, se le está subiendo arriba. Se le está subiendo arriba. ¿Qué le estará diciendo? ¿Qué le estará diciendo, amigos? Ahí está tanques, ¿eh? Vale, vale. Cuidado, cuidado. Por favor, cuidado. Uy, uy, uy. Le estoy atropellando el pie, ¿eh? Le estoy atropellando. La policía, pero... ¿Por qué hay que... De dos policías? ¿Qué es esto? Lo vemos, lo vemos. Uy, salimos de aquí. Yo creo que aquí es Trujillo, amigos. Creo que no está nombrado. Hay muchos sitios que me dijo Pixel que no estaban nombrados, amigos. Vamos a poner un poquito de luz interior para que se mire mejor aquí. Y nos vamos, amigos. Vamos a ver. Este carro corre más de 100, creo yo, ¿eh? ¿Vale? Más de 100 kilómetros por hora creo que corre, amigos. Y nos vamos, amigos. Para Meridia. Meridia. Creo que era Mérida. ¿Mérida o Meridia? No me acuerdo. Y luego me empiezan a decir ustedes. Es así, homie. Es así. A ver, vámonos. Hermoso cementerio que hay aquí, amigos. Hermoso cementerio. ¿Ve? Cementerio exagerado, ¿eh? Exagerado, amigos. Me encanta. Me encanta esta parte del mapa porque es demasiado latino, ¿eh? Demasiado latinoamérica, amigos. Uy, uy, uy. Vamos, vamos a ir un poco rápido porque ya vamos un poquito pasadillos. Uy, pasadillos de velocidad esquivamos, amigos. Uy, ¿otro reten? ¿Qué le pasa a esto, homie? ¿Qué pasa a esto? Más retenes, amigos. Más retenes. Cuidado, cuidado. Buenas. ¿Dónde hemos pegado? En la mano del hombre. Ese trigueño tiene un brazo poderoso. Vámonos. Nos vemos, amigos. Muchísimas gracias a todos, amigos, por el apoyo que nos están dando, amigos, en el canal. Muchísimas gracias. Uy, ¿esto? Uy. Qué suave ahí. ¿Vale? Vale, 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 vale. Uy, me encanta, me encanta. La gasolinera, eh, no, gasolina tenemos, eh, gasolina tenemos. Los vamos, amigos, los vamos a tope porque ya, eh, se los está haciendo tarde. No, no, creo que la terminal queda por aquí. No sé si hay terminal donde vamos. No me acuerdo, eh. No me acuerdo si hay terminal. Pero nosotros vamos a, eh, volados para ver cómo va. Uy, y también van viendo ahí la película del cazafantasma. No, ¿qué era eso, viejo? ¿Película del cazafantasma o qué es eso? Ah, no, de Superman, viejo, de Superman. Esa es la película de Superman. Bueno, amigos, este, lamento mucho, amigos, eh, para todos los venezolanos que la están pasando muchísimo, eh, fregadillos, como dicen en Honduras, eh, pero es lamentable lo que sucede por ahí, compañeros, que muchos he visto que en videos y, eh, un video que pasó el señor Pixel ahí, eh, este, que las personas que juegan a videojuegos en Venezuela es súper, súper difícil, amigos. Súper, súper difícil. Para tener un ordenador como los que tenemos nosotros es exagerado, amigos. Tendrá que ser una persona millonaria. Creo que sería de política, ¿no? O, o lo que decía el chico en el video, que, eh, esa persona, eh, tendría que tener amigos o familiares en el extranjero que le ayudaran y le mandaran las cosas para allá. Creo que así es que pueden jugar algunos, pero con el asunto del internet lo tienen, pero súper, súper difícil, ¿no? Uy, no te metas mucho, muñeco. Aquí es donde hay una terminal. ¿Esto por dónde pasa? ¿Esta es otra calle o qué? Esta es otra calle, amigos. Esta parte está bien, eh. Para la próxima vamos a pasar con el trailer por aquí, con un camión. Miren esta, esta, ¿ya llegamos o qué? Bueno, nos hace falta una parte, viejo, nos hace falta una parte. No sé si es por aquí. Vale, si quieren lo dejamos en la terminal esta. Y para la próxima. Vamos a dejarla en esta terminal, eh. Vamos a dejarla en esta terminal y luego revisamos esa carretera que está por ahí atrás. Si está bien para pasar, eh, luego nosotros, eh, terminal de, esa es, terminal de pasajeros. Pues sí, viejo, yo creía que tenía nombre, amigos. No, 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 yo quiero subir arriba, quiero subir arriba, eh. Allá me encanta más, me encanta más allá de arriba. Es que nosotros somos de la terminal de arriba, amigos. Eh, señor Pixel me pasó una actualización que era para solucionar ese error que está ahí. Pero yo, eh, no lo he solucionado, amigo. Ya la pobreza, señor Pixel. Vámonos, vámonos. Vea, lo miren, papá, miren, lo miren como sube. Uy, 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 dale, dale, dale. Dios, qué hermoso, Dios, qué hermoso. Aquí, párate, párate ahí. Voy a tomar una foto. Parece que se mira súper, súper bien, amigos. ¿Cómo se me nieba esto? Ahora lo tengo un poco complicado, amigos, espérenme. Ahí. Ahí, amigos, ahí, 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 ahí. Ahí estamos bien. Aclaramos esto aquí, ponemos así. Y si queremos tomar otra más así, pues la tomamos, amigos. Si nosotros somos aquí los que mandamos en Venezuela, amigos. Nadie más manda que yo en Venezuela, amigos. Díganle a cualquiera ahí, eh. ¡Ay, ay! En Venezuela, amigos, mando, amigos. En Venezuela, uy, 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 es muy lindo. Está subiendo, amigos. Uy, 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 subí este cómil, amigos. Este vuelvo es súper poderoso, compadre. Súper poderoso. Mira cómo sube esta cuesta, pero exagerado, eh. Subimos a la terminal. Amigos, aquí un compañero mío, un colega, un hermano. Lleva ya un... Un occidente aquí, todo renco ya, malito. Vamos a aparcarlos aquí, compañeros. Aquí tenemos nuestro punto de terminal. Aquí. Creo que aquí es, ¿no? Sí, aquí es, aquí es. ¡Vale, para allá, amigos! ¡Vale, para allá! ¡Vale, para atrás un poquito! Es que esta terminal, amigos, es muy, muy, muy complicada. De subir esa subida, entonces, venimos un poco despistados, eh. Dale, 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 dale. ¡Vas, dale, vas! ¡Ahí! ¡Uy, uy, uy! ¡Dale para atrás, dale para atrás! ¡Ahí, perfecto! ¡Sí me gusta! ¡Eso! ¡Para atrás! ¡Ahí, perfecto! Ponemos el freno. Vamos a sacar aquí. Y, por favor, señores, vayan bajando su equipaje. No se les olvide las rosquillas que han comprado. Las... 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 ¿Cómo se llaman? Este... Las cosas estas de tortilla y queso que... Que son bien ricas, que las hacen ahí en Venezuela. Así que no se les olvide. ¿Cómo se llaman? Las arepas, amigos. Ja, ja, ja. Vale, compañeros, estamos en Venezuela, amigos. Vamos a estar trayendo este mapa un montón, amigos. Tenemos rutas aquí hermosísimas. Quiero terminar la ruta del Vigilla. No sé si el Vigilla ya está terminado. Quiero empezar desde aquí, desde este punto. Ven esa marquita que hay. Ya lo he marcado para que... Para el siguiente video de allí saldremos con un camión o con un autobús o con un carro hermoso. Si tienen carros de Venezuela a ustedes, mándenme los amigos, préstenmelos. Y si quieren que no los pase, que no los... Díganmelo, por favor, para yo no pasarlos. Y si quieren que los comparta a la gente, pues se los pasamos. Pero me gustaría que si tienen ustedes carros venezolanos ahí que son propios de ustedes, que los han creado ustedes con sus propias manos, me los puedan prestar si quieren, si quieren. Yo les obligaría, pero... No, mejor no los obligo, ¿eh? Porque luego van a pensar, eh, este bando los obliga, no. Vale, amigos, vamos a dejar por aquí el video. Espero que les haya gustado mucho. Suscríbete al canal. Dale me gusta, amigos. Recuerda que vamos a estar subiendo videos durante este mes. Así un poquito salteadito. Y esperemos que los subamos más seguido. Y si no, pues ya para el próximo mes que viene empezamos todos los días, directos, combo y todo, como siempre, amigos. Amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros siempre. Y nos vemos para la próxima, amigos. ¡Dios, Lisa! Hasta ahora, compañeros. ¡Adiós!